... para Alessandra y para Bri, Alessandra, Bri, para Alessandra, Bri... ...y llorarás por mi amor, sufrirás de record... No habrá quien te quiera y te ame, como yo te amé Si piensas en volver, no quiero ya tus caricias Ya no creas que eso cambiaría, mi amor te trozó Y orarás por mi amor, subirás de rencor No habrá quien te quiera y te ame, como yo te amé Si piensas en volver, no quiero ya tus caricias Ya no creas que eso cambiaría, mi amor te trozó No habrá quien te quiera y te ame, como yo te ame No habrá quien te quiera y te ame, mi felicidad Pagarás tu traición Pagarás tu traición Chiquitina Ricardito Salud chica, saluda Vamos a brindar, hoy Marco Tonero, Marco Tonero se pone a vacilar, se pone a gozar en esta noche para brindar ¡Chinita! ¡Buenos cumpleaños! ¡Chinita la primera! ¡Ahora! ¿Qué estás haciendo, Ricordito? ¡Callezina! ¡Ey! ¡Ey! Tan solo oído un poco de tu amor, para amar esta suerte, amor Que ya tormenta, vas a pensar que tu caricia nunca te cree Que ya tormenta, vas a pensar que tu caricia nunca te cree ¡Gracias! 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 Si no me tiempo muriera yo Ser dueño de tu corazón Si no me tiempo muriera yo Ser dueño de tu corazón Y de tu vida Ruf, ruf, amor Peri cumpleaños De tu vida Barcos Dile tu amor Amor, amor, 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 amor ¡Qué rico!